Aquí, familia, a punto de empezar a platicar un tema que nos va a interesar a todas las mamás, porque tanto queremos a nuestros hijos, pero ¿qué sucede cuando tienen un novio maltratador? ¿Y están confundiendo lo que es el amor? ¿Cómo poder hablar con ellos, sobre todo para nosotros no alejarnos también de nuestras hijas y de nuestros hijos? Está con nosotros Gina Ibarra, bienvenida. Hola, hola, qué gusto. Hola, hola. Como decía Pau antes de empezar al aire, qué horror, porque entre más le dices, ese niño no te conviene, te está maltratando, eso no se llama amor, uno sigue más aferrada al chavo y aparte de todo, nos está alejando a nosotros. Sí, tienes toda la razón, pero hay momentos en los que tenemos que ser observadores como papás y hay momentos en los que sí nos tenemos que meter. Y fíjense que justamente nos llegó aquí al programa una carta de una mamá que está desesperada, que me pidieron que la leyera para que la pudiéramos comentar. Por favor. Dice, hola, me llamo Teresa, tengo una hija de 16 años llamada Valentina, que tiene un novio sumamente posasivo y agresivo. Hace dos semanas la empujó frente de mí, ella no quiso hacerle unas quesadillas para cenar, le dijo que estaba cansada y que mejor salieran. Él se enojó. No pude aguantarme y lo corrí de mi casa. Valentina se espantó y se puso a llorar de forma incontrolable. Me dijo que no era la primera vez que la maltrataba y que estaba decidida a dejarlo porque le tenía miedo. Lo malo es que él se mostró arrepentido, le pidió perdón, le llevó flores y ella lo perdonó. El día de ayer le escuché llorar y le vi un pequeño moretón en el brazo que se esconde. Al cuestionarla se enojó conmigo y me dijo que no me mete en su vida. No sé qué hacer, soy madre soltera y no tengo en quién apoyarme. ¿Me pueden dar su consejo? Por favor, Teresa Ávila. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué frustración como mamá? Mira, lo que les dije hace un momentito es que sí, bien lo decían ustedes dos, de que muchas veces como mamás, cuando nos metemos nuestros hijos están como que más aferrados a la pareja. Para demostrarle a la mamá. Y sí es cierto, pero ese es un momento en que los papás podemos ser observadores. Pero ya cuando hay violencia y más tu hija de 16 años está siendo violentada, sí te tienes que meter y tienes que poner una posición. ¿Pero cómo? Creo que aquí ella hizo muy bien, Teresa, en poner su posición de vete de mi casa, no eres bienvenido en mi casa, no eres bienvenido en mi familia, y poner su postura. Esta chavita, lo que yo veo es que está en un estado de indefensión, de que no sabe cómo salir, no es que a ella le gusten los golpes, sino simplemente que no sabe cómo hacerlo y entonces llegan a tener un comportamiento pasivo. Esto es muy dado en el círculo de violencia. No sé si lo hemos platicado, pero el círculo de violencia hay muchas mamás que nos están viendo ahorita y muchas mujeres posiblemente conozcan a alguien o se sientan identificadas. Tiene cuatro fases. La primera fase es la detención, en donde llega la pareja, el hombre grita, se enoja, alienta la puerta. Y entonces la mujer trata de calmarlo y mi amor, perderte tranquilo, que te doy. La segunda fase es la fase de la explosión, en donde empieza el golpe, en donde empuja, como en este caso, en donde agrede y entonces ella llora, se enoja, se desespera, dice que lo va a dejar. Incluso hay mujeres que llegan a denunciarlo. La tercera etapa es la de la luna de miel, en donde le dicen, mi amor, perdóname, me ofusqué, soy un tonto, voy a tomar terapia, le ves a los moretones, le da flores, chocolates, mariachis. Y ella dice, ok, me quiere, le voy a dar una oportunidad. No se metan en mi vida, como lo hizo esta Valentina con Teresa, no te metas. Y la cuarta etapa es la etapa de calma, aparente calma, donde es un lapso poquito, pero después irremediablemente llega la época de detención. Esto es un círculo de violencia, esto se da en muchas mujeres hoy en día. Oye, Gina, perdón, lo que yo te quería decir de esta carta, ella dice que hizo muy bien en el momento en el que lo corre. Sí, claro. Creo que no te importa si tu hija está de acuerdo o no, porque si tú no te ves firme y segura de lo que tienes que hacer cuando hay tantita violencia, entonces si la niña no hubiera visto ese ejemplo, por más que ahorita estén peleadas, imagínate que ella hubiera actuado tibio. Es que ese es el mensaje. El peor ejemplo es el mensaje que te estoy dando es yo como mamá no te puedo defender y las dos como no tenemos un hombre somos indefensas y nos hacemos chiquitas. Y la otra es empoderar al agresor para que el agresor diga pues ya le empuja en frente de la mamá, al rato me moqueteó también a la mamá y entonces tú empoderas al agresor y le echaba. Yo tengo una duda, cierto, tengo una duda que creo que es muy importante. ¿Qué pasa si nuestro hijo es el agresivo? Si de pronto notamos que nuestro hijo es el papel del novio. Que también puede suceder. Que puede suceder. También tienes que tomar cartas en el asunto definitivamente. Fíjense que hay especialistas en violencia a la mujer pero también para los hombres para que puedan controlar y también hay mujeres violentas. Yo he visto relaciones en que las novias les están golpeando al novio o a las parejas. Tienen que entrar a una terapia para sacar emociones y sobre todo concientizar a ambas partes tanto a la víctima como al victimario si es tu hijo o tu hija de que estas son relaciones destructivas y la diferencia entre una relación destructiva y una constructiva. La destructiva saca lo peor de ti y la constructiva saca las cosas positivas, crecen juntos. Entonces creo que esta diferencia tiene que ser y es importante que en este caso Teresa, más bien Valentina que es la niña, pueda tomar estas herramientas porque si no se enrola pon tú que deje esta relación al rato se va a enrolar con otro hombre igual y eso va a ser un ciclo en donde no va a poder salir. Va a ser un patróncito. Va a ser un patrón. Pero en ambos casos como mamá tienes que poner un límite y tienes que tomar cartas en el acento si es violentada o si tu hijo está violentando que también es una situación que se está dando. Muchísimas gracias Gina. Un placer, un placer. Y bueno pues ahora sí que a las mamás o también tú adolescente que nos estás viendo mujer no podemos permitir ni tantito maltrato. No está bien, no se hace y eso no es amor. Los feminicidios sí existen. Exactamente. Continuamos. Gracias. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.